El diputado Mario Horacio Arce. Gracias, señora Presidente. Iba a iniciar mi exposición de otra manera, pero atento a los acontecimientos sucedidos en los últimos días. Voy a hacer una pequeña alusión a las presiones que, como yo, muchos diputados hemos sufrido al manifestar nuestra posición en un tema tan sensible. En mi caso particular fui víctima de calumnias, por eso quiero aprovechar este momento para rechazar esas acusaciones infames de supuestos hechos que jamás existieron. Rechazo categóricamente cada una de esas manifestaciones. Mi conciencia está tranquila, he hecho pública mi postura hace unos meses, pero aprovecharon estas últimas horas para operar sin ningún tipo de pruebas, sin perjuicio de ello que deberá ser tratado en los lugares que corresponda. Ahora bien, voy a fundamentar mi voto y en primer lugar quiero celebrar que se haya puesto en la agenda legislativa este tema tan importante para todos los argentinos. Luego de meses de reuniones martes y jueves en el plenario de comisiones, creo que todos sabemos un poco más sobre este tema que hoy nos convoca. Para comenzar mi intervención quisiera plantear los dos ejes de análisis que voy a abordar la discusión. El primero tiene que ver con mi profesión y tiene que ver con el punto de vista jurídico constitucional de la propuesta de la intervención voluntaria del embarazo. Como primer punto me gustaría señalar el artículo 75, inciso 23 que se ha nombrado en reiteradas oportunidades y colegas han fundamentado debidamente, incorporado con la reforma del año 94, que menciona como atribución del Congreso la de dictar un código de seguridad social especial e integral de protección al niño en situación de desamparo. Es decir, desde la madre, desde el embarazo hasta el tiempo de lactancia, el niño desde el embarazo hasta la terminación del periodo elemental. La constitución nacional en este artículo es sumamente claro y contundente, ya que no distingue alguna etapa del embarazo. Es claro que protege a la vida desde la concepción. Es por eso que una de las reglas claras en materia de interpretación jurídica establece que donde la ley no distingue, tampoco debe distinguir el intérprete. En segundo lugar, el artículo 75, inciso 22, como se ha dicho también, otorga jerarquía constitucional a numerosos tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de Niños, y también en la misma esencia, en la misma línea, todos protegen a la vida desde la concepción del seno materno. Nuestro Código Civil de Vélez, inclusive en el artículo 63, siguió esa misma línea el nuevo Código Civil y Comercial en su artículo 19 también. Es decir, que si lo contraponemos con este proyecto que se está tratando, creo que se debería no solamente modificar la ley, sino, y lo que es más sustancial, debemos estar ante una reforma de la Constitución Nacional. Está más que claro que de prosperar, desde el punto de vista jurídico constitucional, este proyecto, estaríamos ante una posible situación de inconstitucionalidad. Más allá de la situación jurídica, también me quiero referir, para plantear un segundo eje de análisis, a todas aquellas políticas que engloban, a mi entender, que pueden morigerar el efecto de los embarazos no deseados, principalmente en la población adolescente. A este respecto, considero que el Estado debe involucrarse con una mayor erogación de recursos, fuerte compromiso en el presupuesto, principalmente para el desarrollo de los programas hoy vigentes, que abordan la temática del embarazo adolescente, la reproducción sexual. Todos sabemos que en la Argentina nacen 700.000 chicos por año, 110.000 son de madres de menos de 19 años, y de esas, el 68% son no deseados. Evidentemente, tenemos que comprometernos todo con trabajar por la implementación de la ley de educación sexual en aquellas escuelas donde aún no se dictan los contenidos obligatorios por la ley. Capacitar a nuestros docentes para que den en las aulas estas temáticas. Así también, debemos solicitar el compromiso del Estado para que se involucre en la protección de ese derecho que los niños y adolescentes tienen a ser informados y a conocer cuáles son las condiciones de posibilidad de disfrute de la sexualidad libre. Por último, sostengo que tenemos que proponer un Estado Nacional involucrado, así como también el Estado Provincial, haciendo obras de infraestructuras necesarias para mejorar la calidad de vida de todos. Es por eso que debemos trabajar en mejorar las leyes, facilitar las adopciones, promover una ley de educación sexual integral, capacitemos para la decisión responsable de concebir un hijo, y desde luego, brindemos una adecuada asistencia física y psíquica a la mujer y a su entorno familiar durante el embarazo. Así que mi voto es no acompañar este proyecto en cuestión, y esos son mis fundamentos. Así que muchas gracias. Silencio, por favor.